...y Fabián Solís, Andrés Cazañas, Hamlet Mina, un viejo ya conocido de estos torneos, Mario Ramírez y adelante Carlos Ibarguen y Miguel Borja. La gente debe recordar este Miguel Borja, es el chico de la Sub-20, el chico que tantas emociones nos deparó en el reciente campeonato suramericano celebrado en Argentina donde nos ganamos no solamente el título sino el tiquete al Mundial de Turquía. Los hombres encargados de impartir justicia y solo uno la... Jaguares de Córdoba también, Chalo. Chains con Jaguares. Ah, Jaguares, me pasé a Jaguares, cómo no. Buena pelota cruzada por el medio, llega Ramírez, aquí está el primero, la toca para Borja Golazo. ¡Gol! 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 ¡Miguel Borja! Escapada por derecha de Solís, un pase filtrado, recibe Ramírez Almebi, Borja, sentido de goleador y en el minuto 21 por el 1 a 0 para el elenco de la visita, hincha tulueño celebrado el gol y su Borja y en WinSports el comentario de Chalo González. Le habíamos dicho a los televidentes que la característica del partido en lo que llevamos del mismo en el primer tiempo era un Córdoba mucho más equipo, mucho más armado, mucho más ambicioso, no solamente porque tiene más experiencia en varios de sus jugadores, sino que la actitud del equipo nos ponía a pensar que habían ido a buscar esto, a ganar el partido y que guiados por este número 20, el jugador Mario Ramírez, tenían la posibilidad de ser el hombre que pone la pelota debajo, que pone el zapato por encima de la pelota, es el que pide el balón, el del buen pie y el Borja, del que hablábamos nosotros, que ya nos estuvo acompañando en la selección sub-20, fue la gran combinación de una construcción de gol que empezó por la derecha y aterrizó por la izquierda.